¡Ay, qué momento! Se ha llegado el momento de hablar de la actualidad musical con David Guapo. Pero, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces si has tirado a una persona del público por la pasarela? Que no, que habéis picado todo. Es que era un muñeco, que hemos tirado muñeco. ¿No era el muñeco? Que sí, que estaba preparado. Mírale, que está hecho polvo. Hostia, ¿qué haces, tío? Pero, ¿por qué te pones una gorra igual que el muñeco, macho? ¿Estás bien? Ay, qué mala cara se le ha quedado al pobre. ¡Ostras, sí! Venga, sube para arriba, ¿estás bien? ¡Ay, pobrecito! Pero, ¿quién te manda a vestirte igual que el muñeco, tío? ¿No lo ves que el muñeco está gris y con gorra? ¡Ay, pobre! ¿Puedes aplaudir? Un fuerte aplauso para este pobre chaval. Nada. El muñeco está arriba. Te has confundido, David. Ya, 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 ya lo veo. Bueno, tíralo ahora. Pues ha caído mucho mejor el de verdad, ¿eh? Pobre chaval. ¿Estás bien? Ay, pobre. Se le ha quedado una cara al pobrecillo. Bueno, igual, antes también estaba así un poco ya... Es igual. Vamos con la sección de hoy. Oye, he compuesto un poema para el programa Mil. Ya empezamos. Lo tengo aquí. ¿Quieres que te lo lea o no? Ah, si no me queda otra. Venga. Viernes, día 8, en Sala Galileo Galilei, actuación de David Guapo a la una. Eso no es un poema. ¿Otra vez? Lo siento. Tenía que hacerlo. Es porque queda gracioso. Bueno, empezamos el repaso musical. Sí, vamos. Déjame parto. Vale, vale. Por favor, podemos centrarnos en la sección. Sí, céntrate, anda. Es que ha sido tan intenso. Empezamos el repaso musical con el nuevo vídeo de Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Ya puedo decir desde el principio que no va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque mira lo que pone. Este de Katy Perry ya tiene videoclip. Bueno, ¿y qué es malo? Pero porque sale vestida. Ah, porque sale vestida. Mira, no seas cochinillo, anda. Que no, que no. Mira, si hace los vídeos para ponernos ahí y todo. Esto, esta vez, lo que hay hecho con imágenes subliminales es como meternos ganas de... ¿Meternos ganas? De hacer cosas que... No te lo cuento, míralo. Mira el vídeo. ¿Qué me has querido contar con todo esto? Que no me he entrado de nada. No he visto nada, no lo he visto claro. El videoclip de Katy Perry tiene imágenes subliminales. Katy Perry. ¿De Katy Perry? Que sí, que nos mete mensajes subliminales. Mira, a ver, míralo otra vez así, ya verás. Os enseño los fotogramas que hemos sacado del vídeo real. Esto es real, os lo prometo, lo podéis ver vosotros. Aquí va el primer fotograma. Ya, no sé, a mí de lo que me han entrado ganas es de tener un hijo ahora mismo, vamos. Por el cuarto fotograma, míralo si lo tienes ahí. Primero un beso, luego dos caballos queriéndose, dos monos quedando para salir y luego el bebé. Y está metido real, no está manipulado. No está manipulado, ¿no? Nada, ni lo mami no. Ay, madre mía, van a entrar unas ganas de tener un hijo al ver frungir a los monos. Tengo que ir a psicoanalista, ¿eh? Creo que sí, creo que tenemos un problema. Pero bueno, seguimos. Y ahora, mucha atención, porque tengo que dar un notición de los gordos. Los gordos, gordo, 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 Backstreet Boys y New Kids on the Block graban juntos. ¿Graban qué? ¿El bautizo de sus nietos? Que no. No, Patrick, graban un disco. Son los más grandes. Han grabado un disco y no te rías porque la cosa tiene muy buena pinta. Mira, mira, mira el cartel que han sacado. Los naps, los dos grupos del momento se unen para formar un nuevo grupo. Madre mía, pero si no hay líder en el mundo que tenga narices de deletrear eso. Ya, y encima las fans se han cabreado porque la foto solo cabe en carpeta de arquitecto. Tienes que tener un carpetote de esos grandes y grandes. Bueno, y no veas tú el merchandise, el problema que han tenido que hacer con tantas letras. Mira cómo han tenido que hacer la gorra. Mira, para Miki. Es que si no, no caben. Intentaron meter en una pamela, pero no cabían ni minúsculas. Joder, queda fantástica. A lo mejor, cargándome un poco el pelo. Anda, que como para poner el nombre en la batería. No, no, que va, si eso es lo mejor, que son nueve, pero no tocan ni uno, un instrumento. Nada, solo cantan. ¿Cómo? Solo cantan y encima tocan a una frase por canción, porque como se hacen que repartir. Pero por lo menos han hecho algo original, ¿no? Bueno, original, original, tampoco, el cartel también lo han plagiado. Mira, mira este cartel. A mí no me gusta rajar de nadie, pero el cartel de los mercenarios tiene un pelín de parecido. ¿Has visto cuánta promesa juntan los mercenarios? Anda, pero si esa era la peli en la que juntaron a todas las viejas glorias del cine de acción, que ya no tenían tirón por sí solas y a ver si funcionaban juntas, ¿no? Sí, sí, sí. Nada que ver con esta nueva iniciativa de los Backstreet Nuts, de este grupo. Hombre, la verdad es que ya podían haber puesto las iniciales de otra forma, ¿no? Para que se pudiesen decir mejor, por lo menos. Sí, pero es que como solo hay una vocal, se llama Los Nuts o Los Nuts, yo no lo entiendo de ninguna manera. Pero no te creas, ¿por qué hace años que se unieron para hacer una gira? ¿Ah, sí? Sí. A ver. Lo que pasa es que se juntaron Cristina Aguilera, Spice, Anastasia, y lo que quedaba era un poco raruno, quedaba caspa. Ah, mira. Ya lo he dicho hace rato. Oye, y los New Kids estos no están tan poco mayorcitos para hacer giras, porque yo recuerdo que estos se movían mucho, acuérdate del vídeo este de Step by Step. Step by Step, que va, que va. Míralo. Step by Step. Ooh, baby. Gonna get to your girl. Step by Step. Step by Step, que va, que va, que va, que va, que va. ¡Madre mía! Y de esto, de esto hace como veintitantos años, no creo que ahora estén para muchos trotes, ¿eh? Por los New Kids on the Block, no pasan los años, Patri, de hecho, me he juntado con ellos y hemos sacado una nueva versión remasterizada de ese videoclip. Vamos a sacar una de pasta. ¿Sí? Mira, 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 mira. A ver. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué 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 pasa. ¡Perfecto, chicos! ¡Hemos acabado! ¡Nos vamos a forrar! ¡Ah, vale! ¡Pues vamos a frugirnos un alfa! ¡Venga, vamos! ¡Tenéis Viagra en el camerino! Oye, el vídeo no lo empezaron cinco y acabado con cuatro. Es que el último, Patri, no lo consiguió ni con Viagra. Una tragedia, te lo contaré después. No sé, pero a mí me ha parecido ver a Kate Richards entre ellos. ¿Alguna cosa más, David? Bueno, traigo la recomendación musical de la semana. Fíjate. ¡Oh! Blondoghawk Gang. Un peso pesado de la música. El primer single se llama No llevo ropa porque me la he comido. ¿Es un disco en solitario? No, tenía una orquesta, pero al final se la zampó toda. ¡Ay, por favor! Bueno, pues nada, ya sabéis. Acabo recordando que podéis seguir mandando vuestras consultas a preguntaraguapa.globomedia.es, que mañana hay consultorio. Eso, eso. ¡Uy! A ver si te envían algo. Muy bien, pues con esto nos vamos. Han venido los de... Death. Walking Death. ¡Ay, calla, hombre! No te metas con ellos. Que mañana volvemos aquí, como siempre, a la sexta. Y recordad que todo lo que empieza tiene un final. Menos saber y ganar con Jordi Hurtado, que es eterno. Un beso, corazones. Gracias.